Están todas las manos ¿Ya? ¡Vamos todos! ¡Cuala, cuala, cuala, cuala! Ahora los compañeros vamos a tirar un tema a Gijóf Nosotros cantamos Gijóf ¿Quién pasa la música no está él? ¡Yo! 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 ¡Ey! ¡Yo! 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 ¡Yo que necesito campeón en este comité para volver a las caras Que los reyes son los gücitos, mi hombre, el rey, 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 el rey. ¡Gracias!